El barrio de Santa Ana, lugar de eterno cielo azul, en cuya plazoleta se encuentra el Templo de Santa Ana, conocido también con el nombre de Hanai Parroquia, está ubicado a sólo 10 minutos de la Plaza Mayor de Huamanga. Este templo fue construido en 1569 y en él se venera las imágenes de Santa Ana, San Joaquín, la Reina Chiquita y San José, patrones del barrio a quienes los vecinos festejan y rinden homenaje el último domingo del mes de agosto. Ayacucho es la capital del arte popular y de la artesanía del Perú y Santa Ana, uno de sus barrios que alberga a familias de artesanos que forman parte del circuito turístico de Ayacucho, maestros artesanos famosos por sus retablos, mates burilados, cerámica, platería, piedra de huamanga y textilería. Y es a uno de estos grandes maestros a quien vamos a visitar el día de hoy. Nos vamos al taller del maestro y doctor Don Alfonso Zulca Chávez. Considerando que Ayacucho es cuna de grandes artesanos, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga ha visto por conveniente implementar el Instituto Regional de Arte Popular que fortalecerá desde el campo científico el trabajo que realizan los artesanos de nuestra región y juntamente con los doctor Honoris Causa de nuestra Universidad Raúl García Zárate, Jaime Guardia y Alfonso Zulca se desarrollarán trabajos para implementar la Cátedra Joaquín López Antay juntamente con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Cátedra UNESCO en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Don Alfonso Zulca Chávez nació en Santa Ana en 1944 aprendió el oficio de su padre Ambrosio Zulca Pérez reconocido tejedor que mereció la distinción de gran maestro de la artesanía peruana en 1994 En Alfonso Zulca subsisten por un lado la técnica textil que aprendió desde niño por otro la actitud oral de ser guardián de una milenaria cultura Y nos encontramos con el gran amauta de la artesanía nacional y doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga el doctor Alfonso Zulca Chávez Buenos días don Alfonso Buenos días señorita Bienvenido a mi querido barrio Santa Ana y a mi humilde galería de tejidos Bien, nosotros maravillados como siempre de los trabajos de don Alfonso Dígame don Alfonso, de quien heredó usted este arte ancestral Bueno, este arte vengo trabajando desde 1958 cuando mi padre ha visto mi vocación para la textilería y él me enseñó desde esa época con bastante entusiasmo, con bastante cariño para poder yo ser él la aposta de seguir en la contribución en muchas técnicas y muchas habilidades que yo tenía dentro de la creatividad para este sector como autodidacta Dentro de la temática utilitaria de aquellos años nosotros habíamos visto por conveniente la situación de que los artesanos tejedores de aquellos entonces trabajaban para no ganar o sea que en otras palabras acero de ganancia entonces hemos visto yo y mi padre hemos visto lo conveniente es hacer una innovación, una revolución del tejido para que este sector tenga una utilidad, tenga una ganancia en cada trabajo eso era la mentalidad de esa vez y entonces finalmente yo en 1973 después de casi 20 años de trabajo logro la titulación de ser tapiz mural lo que antes fue la frazadería ayacuchana y llega a titularse en el Cusco en un concurso grande del sur del Perú y ahí se titula como tapiz mural y el jurado dijo finalmente que tengo mucho recuerdo el jurado dijo señores este tejido ya no es artesanía esto es arte y por lo tanto su nombre es tapiz mural o tapiz sulca eso fue Alfonso sulca tiene el mérito de haber investigado también acerca de las plantas aborígenes para darle ese color natural a los textiles porque ya se está usando el tinte comercial muy importante la llegada de unos extranjeros trayendo diseños extraños y la tintorería artificial que han traído ellos ahí nos ha ofrecido dar la enseñanza de la tintorería artificial darnos los diseños comprar ellos mismos o sea que en otras palabras todo listo y entonces hablando, hablando le dije papá yo me puedo lanzar a la búsqueda de la tintorería vegetal ya que tú sabes y algo sabes sobre este tema yo me encaminé y abracé esta gran empresa de rescatar los colores porque no han quedado ningún tipo de receta de esta tintorería y así me lancé a la búsqueda de estos colores finalmente yo empecé a caminar por espacios de cuatro, casi cinco años de aquí hasta las alturas porque los colores o las plantas silvestres están en las alturas, en las punas más o menos sobre 3.500 metros sobre el nivel rango entonces en ese sentido yo hice las indagaciones necesarias con los comuneros altoandinos quienes con bastante recelo me han dado algunas indicaciones toda la evolución todo lo que realmente estaba innovando la temática inspirándome en la iconografía de nuestras culturas anteriores yo no pensé que esto iba a transponer nuestros límites y lanzamos la nueva temática en la tridimensión y en los efectos visuales que ahorita vamos a ver todo esto, todo este cambio, toda esta innovación se debe al sacrificio de que yo he pensado en dar una mejor vida a este sector no solamente de Obama haciendo en el Perú y yo realmente estoy muy contento y sigo trabajando Las piezas que presenta la exposición están compuestas por estilizadas formas geométricas y motivos prehispánicos que son parte de la cosmovisión andina que viene rescatando el artista yacuchano y a la vez acoplando distintas referencias del mundo y de la cultura contemporánea La elaboración de los telares se enriquece por la labor de investigación sobre técnicas textiles locales y tintes naturales labor iniciada por su padre Ambrosio Zulca La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga confirió la distinción de doctor Honoris Causa al artista Alfonso Zulca Chávez en mérito a sus significativos aportes al arte textil ayacuchano otorgándole el diploma y la medalla de reconocimiento correspondientes El título honorífico de doctor Honoris Causa constituye una distinción honorífica que otorga la UNCH a los ciudadanos peruanos o extranjeros en mérito a su destacada labor científica, tecnológica, cultural, social o artística y manifiesta la identificación entre los valores de la persona distinguida y los de la propia institución Históricamente un doctor Honoris Causa recibe el mismo tratamiento y privilegios que aquellos que obtienen su doctorado académico de forma convencional Es preciso señalar que el artista Alfonso Zulca Chávez ha sido merecedor de reconocimientos como la medalla Joaquín López Antay y la medalla Juan Pablo Vizcardo y Guzmán otorgadas por el Congreso de la República además del grado de amauta de la artesanía peruana otorgada por el Mincetur y la medalla Ruta América de la UNESCO entre otras distinciones Música Y hemos visitado juntamente con todos ustedes el barrio artesanal de Santa Ana que está de fiesta y también la sala de exposición y el taller del doctor Alfonso Zulca Chávez gran amauta de la artesanía nacional y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Para TV Unch informó Pilar Rojas Gracias por ver el video